Hace algo más de dos años, Saúl Loriente decidió abrir una nueva línea de negocio en la empresa de su familia, el restaurante Lago de Sanabria, que abrió sus puertas por primera vez hace 100 años en Madrid. El establecimiento fue un emprendimiento de su abuelo. Más tarde fue su padre, quien se encargó de los fogones. Supo adaptar la cocina a los nuevos tiempos, sin perder la identidad de la casa. Ahora es el momento de Saúl. Lo que yo he hecho ha sido abrir una línea consistente en empezar a vender los platos del restaurante, los más importantes, los que son más queridos por tanto la opinión gastronómica como por los clientes, presentarlos también como productos y venderlos así en el restaurante. Además de en el restaurante, acudimos una vez al mes al Mercado de la Buena Vida, en Hab Madrid, en la calle Gobernador 26. Y bueno, la historia un poco ha sido continuar con lo que es la tradición familiar, añadiendo además un componente que es el que yo sé hacer mejor, que es el creativo. Saúl estudió publicidad y siempre ha desarrollado su actividad profesional en este campo, hasta que hace dos años decidió compaginar su carrera como creativo, faceta en la que también es emprendedor, e implicarse en la empresa familiar, dando un nuevo enfoque a los platos que tienen más éxito entre los comensales. Al ser un restaurante familiar que lleva un siglo abierto, siempre he sentido mucho aprecio y mucho apego por él. Entonces, allá hace como comentaba dos años y medio más o menos, fue cuando hablé con mi padre y decidimos que además de los platos que la gente come, que tanto le gustan, podía ser interesante que se los llevasen a casa, tanto para celebraciones, cumpleaños, etc. Y que tuviesen además una presentación acorde con la calidad del producto. Fue entonces cuando empezamos con el salmón ahumado, que es uno de los platos más valorados, que siempre nos han encargado nuestros clientes, y empezamos a vender las piezas enteras de salmón. Ahora las presentamos también en sobres de 250 gramos, junto al atún rojo y otros productos que hemos ido sacando, también como el bonito en escabeche, el bonito en aceite, el queso ahumado. Todos los ahumados los elabora Saúl en la cocina del restaurante. De los otros platos, también especialidades de la casa, como el bonito en aceite o en escabeche. Las alcachofas en aceite o perdiz en escabeche se encarga su padre. En ocasiones preparamos bacala ahumado, también salmón salvaje de Alaska, aunque sobre todo lo que preparamos es el atún rojo, que veis aquí, y el salmón ahumado. Yo los ahumo, esa parte la hago yo, porque la receta es secreta, y mi padre pensó también que lo bueno era que yo siguiese haciéndolo, para mantener ahí un poco esa forma distinta de hacerlo. También me gusta porque me gusta estar constantemente en contacto con el producto, con lo que estoy haciendo. Y todo eso también hace que yo tenga una comprensión total de por qué es tan especial, luego lo lleve también a la imagen, lo lleve al packaging. Es un proceso que me gusta tener ahí controlado. Es tal el éxito que Saúl ya está planificando tener un espacio en el que dedicarse en exclusiva a la elaboración de estos productos, y seguir vendiéndolos en su propio restaurante, pero también en otros establecimientos. Crecer, pero con moderación, para que la calidad siga siendo la mejor. Porque es de manera sostenible poco a poco, se van vendiendo cada vez más, y para mí tiene mucho sentido también con el espíritu del restaurante. Nosotros todo lo hacemos en la cocina, es completamente artesanal. Entonces por eso no tendría mucho sentido que se vendiesen muchos. Tampoco es nuestra pretensión, porque sobre todo valoramos lo sostenible y que cada persona que se lleva el producto esté segura, yo esté seguro sobre todo, de que se lo lleva en las mejores condiciones. Entonces esto hace que la calidad nunca deje de, o sea, siempre sea muy valorada, muy apreciada, y luego por otro lado, pues yo pueda probar incluso cada salmón que corto, que corto yo, y así pues esté seguro de que va a gustar muchísimo. Saúl lo tiene claro, la fórmula para emprender se compone de humildad e ilusión. Lo más importante yo creo que es que tienes que creer en el proyecto. Creo que la ilusión es clave. Y yo lo que me preguntaba era, ¿realmente hay algún lugar en el que me vea mejor que en este que estoy eligiendo de emprender este proyecto en concreto? Y como la respuesta siempre era, no, es aquí donde mejor me veo, sí que donde me veo bien es en este proyecto emprendiendo, tengo ilusión por ello, pues seguí. O sea, para mí al final todo se traduce a eso. Y luego, por supuesto, que seas consciente de todos los esfuerzos que hay que hacer, te vas a encontrar con dificultades, también con muchas satisfacciones, y que perseveres si es la gran ilusión que tienes.